He entendido muy bien el por qué me has dicho lo que me has dicho antes y las formas en lo que me has dicho. La verdad, a mí, bien, no me ha sentado el cómo me lo has dicho. Porque yo no me enteré, yo no sabía nada de lo que había estado disparando, ni nada. Luego me hizo el otro que estaba ahí la policía y el otro le descubrió la sede, ahora qué, por vuestra cosa. Policía no... No, no, pero es que policía no hubo y te lo pueden decir ellos. Policía no hubo. A mí me dijeron que sí, que apareció. No había policía. Cuando estaba haciendo el rol no había policía. Los únicos que hubieron, porque no había policía ni conectada y puedes meterte al directo de Chigo. ¿Por qué disparamos? Disparamos porque pusimos en repetidas veces que quien pasase por ahí sería abatido y vinieron dos a tocar los... Pusimos como 5 o 6 veces el tuit, más o menos. O sea, lo pusimos... Pongo ya de matar a través de los cristales blindados, me cago en mi puta. Pusimos dos o tres veces a través del tuit, cada vez que cambiabais de posición, eso dos o tres veces lo poníamos. Pasó una moto, lo abatí. La otra la dejé... No, no lo abatiste. No, no, sí lo abatí porque llegó a entrar casi a la casa. O sea, que en el momento que ves que tienes ahí tres tíos de guardaespaldas armados y un coche blindado, pues ya me dices tú porque sigues. Y el otro, no lo maté, sino como me esperé pensando, se va a ir. Y pilló y fue a volver a venir. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le metí el tiro. Y lo hice, ¿por qué? Porque se avisó varias veces. En ningún momento se disparó por disparar. Y eso. Y que además eso, en ningún momento vino la policía, que a lo mejor él ha confundido con policía a los que estaban haciendo de seguridad de alerta en el directo, ¿sabes? Pero puedes ver el directo que hay en ningún... Bueno, el directo es que lo hizo Chibu, pero yo tengo todo grabado. Y puedes ver en la grabación de que en ningún momento se acercó a ningún policía. Más que nada porque en los tuits que poníamos se dijo. También se abatirá. Había la policía con la entrada. Sí, sí, pero... Ya cuatro. O sea, se puso por si acaso había alguno fuera de servicio y iba a venir, que cualquier policía sería abatido también. ¿Sabes, Bully? Entonces, por eso que a mí, personalmente, lo que me has dicho de que últimamente te estábamos tocando mucho los huevos, no me ha parecido correcto. Y simplemente quería decirte que si hemos hecho algo que te ha molestado, que, coño, nos digas qué ha sido y te explicamos qué ha sido. Eso y luego con lo que pasó con la Sigo, de que tal, y todavía sigue diciendo que es un bug, y yo sé que se lo metió a ella. Pues es que ella... No, creo, ya se lo dije. ¿Cómo me lo metí yo si no está reflejado ni en stream? Que estoy cada vez que me conecto haciendo stream. Y la base que estás diciendo, que mi base de datos miente. No, yo te estoy diciendo que me lo demuestres. O sea, que te pedí una... Porque te demuestro que tenías 999 millones. Sí, pero que te lo puse yo. Que lo puse yo. Y por encima, mira, ayer hice un tal y por encima lo tenías de hace poco. Porque ayer hice otro roadback. No sé si os habréis dado cuenta de un 24 horas porque tuve un problema. Tuve un problema que debe hacer una copia de seguridad. La restauré. ¿Sabes? Y la cagué. Y ahí tampoco sale. Y luego, cojito, los tuve que volver a quitar. Y si te diste cuenta, te puse 500.000. Debe cuando debe 200.000 como la otra vez. Claro, pero la cosa es, Bully. Chigo, antes de todo eso, ella, por ejemplo, ya tenía 2.000 euros. 2 millones estaba en el stream. ¿Y qué hace un coche de vid en tu garaje? Eso te lo dije y se lo dije a Mané en el momento que lo vi. Por encima, el mío, el exclusivo, el que solo lo uso yo, no lo tiene nadie. Eso se lo habló. Pero eso se lo habló a Mané. Eso se lo dijo a Mané. No, Mané, pero es que también eso es raro. ¿Quién te lo va a meter en el garaje? Es que es raro. Son cosas que no caen de cajón. Pero ese, lo puedes ver en stream, no aparece ninguno. Bully, el otro día apareció un chaval cuando... No metí el coche fantástico para que me hagas un otro garaje. Es lo que yo quiero. Bully, el otro día cuando reiniciaste el servidor, cuando me metí yo, apareció un chaval diciendo que tenía en la mano 999.999.000. Pero eso fue Germán que se los dio, luego no se los quitó sin querer. Eso ya lo sé yo, ya me llegó. Eso fue Germán. Porque yo iba a coger un altar y iban a probar para comprar una casa que no iba, que está bugueado. Una casa que te cae, no tiene más peor, porque te caes para abajo. Vale, Bully, lo del coche fue Chigu, estaba yo delante, fue Chigu al mecánico porque fuimos además a tunear varios coches y le dijo a Mané, Mané, no sé cómo tengo este coche y le dijo a Mané, hostia, que estéis de los de donador, no es de los caros, no es de los de 999 millones, tal, pero tal. Y cogió Chigu y le dijo, ¿y cómo lo tengo? Y dijo, no sé, tal. Y creo que lo tiene grabado. Sí, 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 cada vez que de esto hago stream. Por eso, cuando me dijiste 2 millones te riego lo mismo. No sale en stream. Vale, pero yo no he sido porque no sale en stream. Si sale en stream te lo puedo demostrar. Y usted te puede meter coche. Solo lo puedo hacer yo, que es el avance de datos. El avance de datos. Pones la matrícula de un coche, te pongo un coche y te aparece. Pues por eso, Bulli, o sea, escúchame, si Chigu no sabe prácticamente ni, o sea, le ha costado aprenderlo, que es levantar las manos, señalar y demás, ¿te piensas que se va a aprender todos los comandos y se va a meter en la base de datos? No, la base de datos no, pero que el coche... Es muy fácil darte 900 millones y coger el coche, y es muy fácil. Vale, le cogí a Chigu y le dije, los administradores podemos, y le fui a explicar el cómo, y literalmente me dijo ella, es que no quiero ni saberlo, porque es que no lo quiero usar, y cogió a Chigu y ahí me lo dijo. Ella tiene dado dinero a gente, a los nuevos, cuando regalábamos el coche. Porque se le decía yo en el momento, como se hacía, Bulli, estaba yo con ella. Joder, si va a tener una vez, ya lo hace siempre. Pues nada, entonces estás diciendo que como Germán, por ejemplo, por poner un nombre, ha dado dinero a veces, los millones que tiene los puede tener también por eso. No, porque ¿qué piensas tú que yo hago un control todas las noches? Bueno, pero eso es que... Antes de acostarme a reiniciar el servidor, de borrar el caché al servidor, no lo mire todo. Chigu tenía, a ver, espera, Bulli, Chigu antes de tener los 900 millones... Igual que a los otros, tenía uno 90 y pico, se los quité. ¿De qué tiene 95 millones de veces? Y hablará conmigo, que venga a pedírmelos. Luego había otro con 40 y pico también, de que va a tener tantos millones. Vale. Pues también se los quité, que venga. Me vino y me dijo que fue el Mané que le había dado, que le mandé yo a Mané, que le diese 5 millones, y el Mané se confundió y puso dos... Estaba el día de fútbol y puso dos ceros de más. Me dijo el Mané, y el Mané no lo sabía, y digo yo, ¿por qué no me lo dijiste? Y se los repartieron entre ellos, uno se dio 100, se los repartieron entre la pandilla, que eso, se los quité a todos. Casi fue como vi el de la Chigu. Lo de Chigu, ella antes de que... Los tenía en el banco, no yo encima, que es más raro, que tienes que ir al banco a meterlo. No, es que no pasó por el banco nunca, porque ese día estaba conmigo... Y estábamos en stream. Los tenía metidos en el banco. Pero que estábamos en stream, es que estábamos en directo. Bolí, al igual que lo podemos poner nosotros por comando, si un hacker se pone lo de administrado, lo que sea, lo puede poner también, yo por comando te puedo meter en el banco dinero. O sea, por el home, por el home. Pero si en cuanto usan un comando, ¿lo echa afuera? El anti-TEA, que tengo que no pueden usar comandos cualquiera. ¿Qué piensas tú? A ti no te echa porque tú eres salmín. Pero que la dada que haga algo raro. A ver si lo echa o no. Bolí, pero ha habido varios días que lo has tenido desactivado. Yo tengo que tener las prohibidas en el bicho. Como deshace la tecla de... Lo sé. Pero ha habido veces que lo has tenido quitado. Y puede ser, porque es que Chigu no estaba ni conectada, Bolí. No estaba ni conectada cuando tal. Ella se desconectó en directo. Que estaba emitiendo en directo cuando pasó todo. Y cuando se despertó de nuevo era cuando tenía el dinero. No estaba ella ni conectada, Bolí. No estaba ni conectada. Y mientras estuve conectada estuve en directo. O sea, es que lo más raro es que ya estaba en directo yo. Y ahí no aparecía. Y te lo intenté decir. En mi directo aparecen 2 millones, no 900 y pico mil. Que está todo en directo. Que está emitido, grabado, subido a YouTube. Es que no tengo por qué contar nada. 2,998 tenías. Pues no tengo por qué contar nada. Está todo en YouTube. Te puedo pasar dos horas de hace siguiente. Y luego ayer te los tengo que volver a quitar que volví a mirar. Porque al hacer el robot yo voy a mirar a ver. Y miré y todavía... Pues ayer también estábamos en directo. Claro, pero... Ya, ya, pero... Fue por hacer el rollback. Bolí. Fue por hacer el rollback. Fue por el rollback, ya lo sé. Que tenía exactamente lo mismo. Porque no tengo... Lo tenés apuntado por aquí. Me parece que no tengo apuntado aquí. Pero que a mí... O sea, el caso ha venido a que... O sea, esto lo podrías haber dicho así desde el principio. En lugar de antes coger y decir... La Chihu y tú me estáis tocando... Me estáis tocando los cojones. No hay cosas que veo. Usáis mucho los poderes, tío. Tú coges, te haces un DV. Donde yo, llego yo, me hago yo un TPM. Me hago al parque central y ya estás allí tú. Y te haces un DV. Tienes el coche, vete en coche. ¿Por qué no tenía coche? Porque yo soy yo. Yo voy al TPM. Yo me TPO a todos lados. ¿Sabes? Yo me voy a coger coche. Te puede decir al DALAC que yo voy por la carretera. Al DALAC te lo puede decir. Que yo voy por la carretera con él. Y cada coche que veo abandonado le meto un DV. Para que no esté ahí petándose. El coche es tuyo. Pues sí. El coche es tuyo. Y luego coges un TPM para coger otro coche del garaje. Si le hago... Seguramente... Yo lo grabo todo, Bully. Ya lo sabes. Seguramente habría una razón. De que estaba... O hicimos alguna... Atendimos algo, lo que sea. O que se me bugueó el coche, lo que sea. Y te lo puedo decir al DALAC. Que yo lo que es el DV y todo eso lo utilizo cuando pasa esto. ¿Qué pasa? No, reiniciadamente y limpia caché. Y te lo... Te lo puede... Eres que hermano tiene una puta suerte, chaval. La polla de hacer todo el meta, hermano. Y te lo puede decir al DALAC. Habla tú también, al DALAC. Es que estás delante. Cuando utilizo los poderes... Con lo de los poderes, la verdad es que no me interesa porque yo no soy admin. No, no, pero cuando estoy utilizando... Porque sabes que yo la mayoría de veces estoy contigo, contigo. Cuando utilizo el DV y demás, es porque hay coches delante. O si lo utilizo en el mío es porque se ha bugueado o lo que sea. Sí, sí. O el otro día. Eso es verdad. Últimamente los coches se buguean mazo. A mí me pasa mucho con el Mercedes. De hecho, me lo mandaste a comprar. Ayer... Pasan casi todos los servidores. Sí, sí. Pero ayer, por ejemplo, está mazo. Se da más gusto. Se da más gusto y se buguean. Pero luego hay manera de buguearlo. Yo cojo y no se bugueo. Hay a veces que me cuestan, pero otras veces no. Te puedo decir... Ayer, por ejemplo... Bueno, el truco para buguearlo es que no te dejas subir en un coche. Pues intentas empujarlo. Entonces, al empujarlo lo enfocas a ti y tú ya lo haces un tío que ha bajado. No hace falta que sigas. Lo que hago a veces es con el clear gun y ya está. Te puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasó ayer con tu Porsche? ¿Cuándo me monté? Ah, sí. O sea, me arrancó la puerta, ¿no? Porque se salió en marcha. En plan, iba despacito. Me arrancó la puerta y salió una carrocería nueva entera. Se lo explicó la carrocería. Ya, no sé. Una cosa realísima. Ahí en el mecánico. Ah, esto es que se te multiplican los coches, ¿no? Y no te apedecen sin ruedas. Sí, que... A mí me pasa, pero con el error... Era algo raro, porque estaba como incrustado entre la tierra... El personaje a mí también me daba que cuando entraba yo... Cuando entraba yo en el juego, empezaba a dar error a la base de datos. Y era solo cuando yo entraba. Era cuando se ponía a hacer mal. Tuve que borrarme el personaje y hacerme otro nuevo. ¿Qué es eso, Willy? Tuve que hacer el montecay a mí mismo. ¿Qué es eso? De todo, ¿eh? De quitarme los coches y quitármelo todo. Tal cual estás hablando ahora, podrías haber dicho antes. Mira, Tals, Desco, Sebas, hablamos luego, ¿vale? Que tenemos que hablar. Y ya está, porque la verdad es que a mí, muy bien, no me ha sentado. Porque tú puedes tener tus cosas en casa y lo que sea, y estar más saturado, lo que sea. Pero yo, por ejemplo, a mí, bueno, pues... A mí eso me ha sentado como el culo y te lo digo así, porque... ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo ahora mismo, en mi vida personal, estoy jodido. Y a mí, que me hayas dicho eso, cuando yo, por ejemplo, estoy aquí porque quiero ayudarte y demás, y pasármelo bien, pues me ha jodido. Porque es lo que estábamos hablando. Chigu, por ejemplo, ahora mismo, está haciendo stream de este server tal y dándolo a conocer cuando perfectamente ya puede streamear en SpainRP, que no sé si sabes cuál es. Pero algo ideal. SpainRP es el servidor de rol serio más grande que hay en España ahora mismo, ¿vale? Y donde hay gente que, bueno, bastante famosa, ¿de acuerdo? Entonces, ella tiene invitación de por vida. Y ella está haciendo eso, está streameando. Y cuando aquí, lo que sea, y entrar a ese servidor es chungo, ¿no? Lo siguiente. Y por eso te digo que hayas... A mí lo que me ha jodido básicamente ha sido eso, que dices, es eso, las formas, vaya. Las formas. Eso que podrías haber cogido y habernos dicho las cosas tal cual la estás diciendo ahora. Porque es que te lo puede decir Alermo, que es que cuando me lo has dicho Alermo también se ha quedado un poco sin saber qué contestar, porque yo me he quedado sin saber qué contestar, porque yo me he quedado sin saber qué contestar, la llamada. Yo me he quedado en blanco y yo he dicho yo, ¿qué ha pasado? Es que, no, no, es que estábamos en medio de un roleo de nota que estaba tirando el cable... Yo me tengo un estrés encima que el Felipe, Nico Máquina, si voy a dejar el juego dos semanas, que estoy deseándolo a ver si lo arregló todo lo he comprobado. Yo entiendo que estés estresado y lo que sea, pero no quita que tengas que tratar así, porque te digo yo que si fuese así, yo ahora mismo, por ejemplo, no me llevaría bien con ninguno de estos. Porque si lo que tiene, estás estresado, o sea, puedes hablar con gente, Buri, para desestresarte y demás, pero si porque estás estresado vas a saltar o lo que sea, a mí me ha pasado, ¿no? Es normal que saltes si estás muy estresado, pero luego, ya te lo digo, ¿sabes? Para que no te vuelva a pasar, que si ves que tal, luego ve a la persona y diré, mira, lo siento, tal, es que no estoy teniendo un buen día, estoy muy estresado, tal, siento haberte hablado así, ¿sabes? Más que nada porque, al igual que eso que tú tienes, y como todos, una vida personal y puedes estar más estresado o menos, como te he dicho, todos la tenemos, y a mí eso, pues, a mí no me ha sentado bien. Vaya. Yo estoy ahora mismo jodido emocionalmente, pues, por movidas que, bueno, Chigu ya sabe, y yo lo digo aquí, no me hace falta, tal, la semana pasada hizo nueve meses de que falleció mi padre, ¿vale? Y yo estoy jodido, y yo estoy jodido. Y a mí, yo tampoco lo sabía, loco, lo siento. No, no, o sea, son cosas que pasan, y al igual que tú tienes... Mi padre hace, ¿cuándo fue? Aquí estamos, 27, hace tres días, hace 15 años. Mi padre marchó en la mar, me ha jodido todavía. Fue a pescar joven y no volvió. Y hizo ahora el 25 de agosto. Hostia. Eso, Willy, todos tenemos nuestras cosas y, pues, tampoco hay que llevarlo a lo personal, porque, me refiero, la vida personal hay que saber separarla de cuando estás con otras personas, más que nada. No solamente para, porque si estás pensando en eso, vas a acabar amargándote tú y amargándole a los demás, si estás todo el rato pensando, joder, menuda mierda, menuda mierda, menuda mierda. Sino como que, si te enfadas, si estás mal por tu vida personal o por lo que sea, ¿vale? Y que a mí no me incumbe el por qué estés tan estresado que sí que es el server, pero, bueno, también puede haber más cosas, ¿no? Tienes una nena, coño, tienes más responsabilidades. Eso, yo tuve que aprender, por ejemplo, a saber separar, porque si no, yo compito a nivel semiprofesional deporte. Y cuando yo aprendí a separarlo, porque yo hubo un momento que, por enfadarme en los deportes, mi equipo se fue descalificado de un torneo que era para la Copa de España, imagínate. Entonces, ellos lo entendieron y me hicieron ver también que, bueno, pues, coño, que hay que saber eso, diferenciarlo, ¿sabes, Bully? Simplemente era eso, que hablar las cosas y... ¿Qué coño? Y... ¿Dónde está? Bueno, hablar las cosas y poco más, ¿no? Eso, el saber que se puede dialogar las cosas, Bully, que si ves algo que no te gusta, oye, tal, ¿por qué has hecho esto? Y yo digo, mira, pues lo he hecho por tal, por X o por Y, ¿sabes? Que se llega más tarde que enfadándonos, porque a mí la sensación... No, porque a mí me vino el otro todo enfadado, que para encima que usáis mi casa, que no sé qué, fue la policía para allá. Eso, lo de la policía, es que no es verdad. Es que no es verdad. Bueno, yo le pregunto al Manuel y me dijo que sí. Pues la policía, cuando nosotros nos fuimos, yo no vi policía. El Alex, me lo dijo el Alex y el Takis, que eran los que estaban ellos protegiendo al presidente. No, no era la policía, eran el Alermo y su banda, joder. Es que es lo que... ¿Era yo vestido de... como el uniforme nuestro? Como de medio militar. Joder, me maté como las leas. No fue ningún policía en este momento. Yo es que no había ninguno. Es que no había. Y el otro comiendo. No, estoy cenando, tío, me habéis pillado. Coño, qué tiro la cámara. Lo tengo grabado y te puedo pasar la grabación donde le doy el suprimir. No me voy a levantar, que voy a ir en calzoncillos, espérate. Estaban, ayer estaban protegiendo, en plan de la banda de Alermo, Alermo, los dos chavales que rolean de primos y ya está. Del Vanilla estábamos Descuyo, y estaban el Alex y... Y yo tiros, y los tiros que se dieron, Bulli, no fueron en ningún momento en la casa de Germán. Ahora vengo, gente. Fueron desde el campo de golf, que era donde estaba yo, apostado de tirador. Sí, que le dije yo que se pusiera ahí, además. Me subí a una casa en el campo de golf, que no era ni dentro de su casa, no estaba ni dentro de su propiedad. Y es que te voy a leer los mensajes y lo que le he dicho, ¿vale? Si no te parece bien algo que le he dicho, pues lo siento y pido disculpas, ¿vale? ¿Me escuchas, no? Vale, bueno, me ha puesto. Desco, no volvamos a hacer un rol en mi sede sin que yo esté, y menos sin que os lo diga yo. Y más en un directo diciendo que es mi casa porque hay mucho listo y no me hace nada gracia. ¿Vale? ¿Esto por qué pasa? Porque hubo un momento que se juegaron los coches, ¿vale? De repente al Darac le desapareció y se duplicó donde estaba yo. Y, pues, para saber dónde íbamos, que además, si alguien sabe qué es la casa de Germán, lo sabe. O, C, y no pueden ir. Y si van, y C, sabiendo eso, o C, se le banea, como se hace a cualquier persona que hace metagaming. Claro. ¿De acuerdo? Que está grabado todo de que se bugué. Fue por un bug, por lo que se dijo casa de Germán, porque no sabíamos dónde iban, porque nos habíamos perdido en el rol y demás por el tema. No, teníamos la casa del vino, que estaba vacía. Es que se me pasó a mí también. Bueno, total, para mí la que más me gusta es la de Playboy. Sí, sí, es obvio, pero es que tampoco pasa nada porque la gente, si lo sabe por el directo, lo saben haciendo metagaming y no lo pueden saber en el juego. Eso es lo primero. Luego, bueno, total que me dice, ya se lo he dicho a Abuel, esas cosas no las tolero porque yo no voy a casas de nadie sin el permiso de esa persona. Y mucho menos sabiendo que es mi sed, os pongáis a disparar, sabiendo que me puede traer problemas. ¿Por qué permiso lo tengo que pedir yo a él? Ya se lo dije yo a él. ¿Por qué permiso te lo tengo que pedir? No fui porque fuimos a hacer un rol y punto. Déjame terminar de leer, por favor, Bully. Y mucho menos sabiendo que mis sed, os pongáis a disparar, sabiendo que me puede traer problemas. A la próxima no me va a hacer tanta gracia, le he dicho. Yo no he dicho que sea a tu casa. Y si lo dije, no fue al directo. Creo que lo dijo al Daraq para guiarme a mí y él no estaba en directo. El rol se hizo porque, bueno, pues Bully nos pidió que hiciésemos ese rol. No le he explicado el rol porque era muy largo, ¿vale? Y que hayamos entrado a tu casa, pues si Bully dice que vamos a entrar, yo no lo voy a discutir. Eso, como tú bien dices, es tu casa. Y si no te parece bien, eso lo tienes que... Pero él dice que también me escuché yo que usasteis vosotros el con los comandos para abrir y todas las puertas. Nosotros no utilizamos ningún comando para abrir una puerta, ¿eh? ¿Qué comando? Si yo no lo sé ninguno y aparte nosotros no estamos por fuera. ¿Los pusimos el comando de su mafia? Que no, que no, que no, que no. Lo único que había ahí dentro era... Puedes mirar el log, que el único comando que utilizo yo fue el no clip, porque había como para ir, por ejemplo, a la torre de control y para ir a lo del club de golf para ponerme como tirador porque... Y el del spawn de los... Para hacer el spawn en plan guay porque era un rol especial, ¿sabes, Bully? Como era un rol especial que estábamos haciendo y demás, pues me usé el no clip para subirme a un edificio y el no clip para subirme al punto más alto en el aeropuerto para vigilar cómo llegabais. Ya está. El otro comando que utilicé fue el de los coches. ¿Que te acuerdas de que te lo dije, verdad? Ninguno otro. Y eso tú lo puedes mirar en el log y lo sabes. Y lo sabes. Y si Germán te ha dicho que nos hemos puesto a alguno de nosotros los comandos de su mafia, que ni siquiera me sé cómo es, eso es lo primero. No me sé ni cuál es la suya. Bueno, vamos a ver, que es fácil, tío. Vamos a ver. Los únicos administradores que estábamos fuera somos nosotros, yo y tú. Y es que estábamos fuera. Chico, estaba con dentro, con Bully. No, estaba fuera también el mané. Sí, pero el mané estaba en la puerta. Estaba en la puerta de dentro, ¿sabes? Claro, estaba en la puerta de dentro, con tú, ¿vale? Y fuera estábamos nosotros dos, Cristian y yo. Y ahora yo no puedo porque no tengo poderes para ponerme eso. Y este hombre estaba utilizando el noclip para buscar una posición buena. Y la buscó y la encontró. Y ya está. Es lo que te digo, puedes mirarlo que... Mira, Bully, yo no quiero echar mierda. Pero ya van dos veces que Germán miente. Y yo lo siento, pero ya lo digo, tío. Porque me jode. Mentió con lo del vanilla. ¿Y está Chigu? ¿Ahí, Chigu? Sí, desde aquí he escuchado. Mentió con lo del vanilla. Y ahora te ha mentido con eso. Es que no quiero echar mierda, pero me jode que encima está echando mierda diciendo cosas que no son verdad. Que es que los puedes comprobar perfectamente en el log y en la base de datos. Bully. Puedes comprobar que no usa en ningún momento el comando de su mafia. O sea... No. Me jode que diga eso, tío, cuando no es verdad. Que diga que hemos entrado a su casa. Vale, sí, lo hemos hecho. Perfecto. Vale, le puede gustar más o menos. Pero bueno, lo que tú le has dicho. ¿Por qué le tienes que pedir permiso? Eso ya es cosa entre tú y él. Eso a mí no me incumbe lo que lleguéis a vosotros dos. Pero que te diga que hemos usado los comandos de su mafia. Bully. Ahí me jode porque me está poniendo... Ahora me está poniendo él a mí de mentiroso. Por decirte que no. Porque piensa eso. No me dijo que los putistes, ¿no? Si piensa eso. Si yo estaba todo quemado como yo, pero que fui yo el que fue allí. Que ellos no tienen nada que ver. Me los llevé yo. Le decía yo a él. Pues ya está. Me los llevé yo. Si fui yo el que fuimos primero a un sitio. Nos veíamos, pues fuimos a otro. Ya está. O sea, si es que yo estuve, y puedes verlo en la grabación, que salía como Vanilla, creo. Creo que en ese momento estaba como Vanilla. Si estaba como Vanilla o como... Porque hablando de tal, igual que tú lo de doble trabajo. Pues entonces nos quedamos con... Me acabo de dar ahora cuenta de una cosa, tío. Porque tú miras, si te cambias de trabajo... Sí. Te va a ser otro trabajo y te sigue saliendo el mismo bote que tienes en ese negocio. No, no está el mismo. En Vanilla me sale el millón y medio. No, no, pero primero te queda. Un rato. Un rato no, hasta que reiniciar mente. Reiniciar mente y ya te sale en el otro lo que tenías antes en el otro. A mí no me ha pasado. Me da un error de Society. Igual... En el otro. Antes de... O sea, con el rollback en el otro tengo los 54.000. ¿Sabes? O sea, porque hicimos un roll de 3 millones ayer, antes del rollback este que has hecho. ¿Sabes? Y en el Vanilla tengo un millón y medio. Y en el Moonblast tenemos menos porque, bueno... Pues hemos hecho compra para nosotros... Habíamos hecho compra para nosotros también. Y lo que te digo es que... Me jode lo que haya dicho de los comandos. Y quiero que se lo aclares que eso no es cierto. Y que si piensa que es cierto que lo demuestre. Porque no es verdad. Que es que además lo tengo todo grabado. Es que no tiene sentido, vaya. Que acuse cuando primero él no estaba y no puede saberlo. No sé. No me mola. No me huele bien, vaya. No, yo no me cambié. Estaba la policía y me cambié. Con el que mando cambiar... Y en la policía tienen 106 millones en el bote, ¿no? Sí. En la policía, de todo lo que va, las multas y todo. Sí. Pues yo ahora me cambié a Macias 6, que es la nueva que estoy haciendo ahora. Y ahora me dice que tengo 106 millones. A ver si... Te va a parecer lo que tienes en realidad. O sea, a ver, en Moonblast ahora tengo 54.000. Pero ahora estoy puesto con el de Vanilla. Si reinicio me ente con el de Vanilla, en Moonblast... Ahora, ¿cuánto tienes en Vanilla? Un millón y medio. Pues cambia ahora. Vale. Y en lugar de los 50... Van a cambiar y mira a ver si te lo cambia. Fíjate si te cambia el marrón. Me ha cambiado. Me ha cambiado los 50.000. Te comparto pantalla. A mí no. A mí no. ¿Quieres que te comparta? No, no, no. Te creo, te creo, pero a mí no. Sí, sí. Es lo que te digo. Y ahora mismo en la mafia 6 tiene 106 millones. Pues a mí eso me funciona perfectamente. Ahora, inicialmente y vuelva a tener cero. Pues... Tiene cero. Todavía es nueva la que leo hoy. Es lo que te digo. Lo estoy probando. Estoy esperando a ver si se calma un poco la sala. A ver si se baja de gente. Pero no se baja para reiniciar. A ver si me necesita un reinicio. Que hay mucha mierda allá por ahí. Es lo que te digo, Bulli. O sea... Cuando me pasa que cuando llego a 35 jugadores, ayer no cayó. Ayer cayó en 41. Sí. Y bueno, lo que te digo. No, pero ahora no está tan mal. 28 jugadores. Sí, sí, está bien. Un 159%, ¿eh? Me estoy usando de... Lo que te decía. Hablando de cosas... Un 59% más. Hablando de cosas, se solucionan. Y lo que he dicho, Germán, no tiene sentido alguno. Porque si lo decimos OC, eso que dijimos de casa de Germán, porque era OC, porque era por el tema del bug y que encima está en un directo, la gente no lo puede saber porque sería metagaming. Por lo cual es motivo de van. Como se banea por otros motivos, pues se banea por eso. Y ya está. ¿Sabes? Y que además, si cierra la casa y todo, no pueden entrar lo primero. Y que si van por ahí y saben que es su casa, lo saben por metagaming. Y ya está. O gente que le conoce y le traiciona dentro del rol. Pero eso ya es dentro del rol, ¿sabes? Los que lo sepan, fuera de eso... O sea, si alguno de los que estaban en el Discord nunca ha ido ahí y lo escuchó y de repente va para allá diciendo aquí vive Germán, se le hace un CK. Se le hace un CK o se le banea. Y ya está. Yo me quedaría con lo primero, ¿eh? Yo me quedaría con lo primero porque jode más. Quedar de sin costas que sabes. Bueno, que luego te van a volver a hacer metagaming. Eso te iba a decir. Que si lo ha hecho una vez, el CK se lo va a sudar. Sí, claro, claro. O sea, el CK le va a sudar la polla. Hombre, a ver, no tanto, pero dentro de lo que cabe... Pero lo puede seguir haciendo, sí. No, es que si le hace CK lo que va a ser peor. Lo va a ser peor que antes. Va a dar guerra. Pero, es mejor, metíme un perma y hazlo más por culo antes de hacer un CK. El enfoque de Germán no tiene sentido. Y es lo que te he dicho. Ahí me jode que nos mintiese a... Bueno, que yo me enteré de lo que dijo Germán por parte de Chigu, ¿eh? Porque a mí Germán no me dijo nada. Y... Y yo fui a Bulli y se lo conté directamente que estuvimos un rato hablando de un CK. ¿Me equivoco? ¿En qué? En GC, lo de Vanida. Lo que te pregunté. Ah, sí. Digo, mira, me ha pasado esto, Bulli. ¿Quién ha sido? Pero, ¿qué? Dime. Coño, casi me parto el culo. Perdón, perdón, es que casi me caigo de la silla, tío. Un segundito por eso que estamos echando administrativa. Ah, Bulli, eso es lo que te quería decir también. Tú sabes lo que has hecho del... Bueno, del RIVAC, ¿no? El RIVAC, que ya no es administrador, ¿eh? Sí, bueno, que ya no soy administrador, ahora soy un perro flautilla. ¿Por? Claro, no salen permisos. Pero si te lo hacía antes de ayer y fue en un día nada más. Claro, por eso te digo. Pero has hecho el RIVAC de 11 días. Porque son 7 de antes más 4 de ahora. ¿Qué va? Fueron 5 o 7 de antes más. Ahora fue un 23 horas. ¿Qué va, Filipeis? Pero fue un 23 horas del RIVAC de todos los días que hiciste el otro día. Vale, dime tú y de este... No, fue un 23 horas de la otra, claro, pero son 23 horas. Por eso volvieron a aparecer otra vez los millones a la SIGU. No, no me deja. Me ponéis suficientes permisos. ¿Por qué quieres hacer? No me deja ni poner lo del GOTO. No me deja ni tepearme a... A este hombre. A Dalak. O sea, a Dalak, a Dejo. No, no estoy jugando. Por cierto, güey, yo quiero saber lo que te he dicho a estos antes. Y te lo dije en su día. El día que me entere de quién ha metido los millones ahí, voy a poner en Twitter un tuit. Y en 5 minutos, esa persona va a desaparecer de Internet. ¡Oh, my God! Lo dije y lo vuelvo a repetir. Como me entere quién ha sido de los millones, le hago desaparecer la vida por Internet. Porque a mí nadie me toca los cojones. Ya sabéis, ¿no? Suscribirse, darle like. No, no, yo lo digo. Yo que soy una persona que tiene. Te lo digo de ya. Y se lo he dicho antes a Lermo. Tengo hasta la talla de mi sujetarro puesta en Twitter. ¿Vale? Tengo todo. Ni la persona. 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 Así que a mí soy una persona que no me puede decir, ¿Has hecho esto? No, 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 chiquitín. Vete ahí. ¿Dónde es? Y después me cuentas. Porque tengo absolutamente todo público. ¿Cómo te llamas? Te voy a seguir. Tengo todo público. O sea, a mí si me dices, ¿Has hecho esto no sé que no sé cuántas? Si está puesto en internet, es que lo he hecho. Si no está puesto, es que no lo he hecho. Es así de fácil. Tengo absolutamente todo puesto. A mí me ha dicho eso y me quedó traumatizado. Es que no tengo secretos. Yo tengo todo puesto. Te lo he dicho de dónde. ¿Dónde vives? Están charagojas. Sí. ¿En qué parte? Has dicho que no tienes secretos, ¿no? Pues venga. Vete cascando. En Borja. Uy, uy, uy. Sí, yo lo conozco. ¿Esto es un Pokémon? Yo estoy me quemando la ciudad. Un Pokémon, dice el otro. Chaval. Un Pokémon, dice. Ni que fuese Patencia. Ya está, tío. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Uy, uy, uy. El valenciano, tío. El Fayer. Está abierto el cajón de mierda. El Fayer, ya. Salió el Fayer. Perdona, perdona. El Fayer o no. El pirómano. El pirómano, eso es. Eso es. El Vindicholervo. Siempre me... El rompemesa. Ah, no, eso no es. Es verdad, Alermo. Alermo, te quería preguntar una cosa. ¿Qué ha pasado con él? Y yo, porque... ¿Quién era? ¿Quién era? Quiero que era el Conway. El Raúl, tío. Estaban persiguiéndolo. Y yo estaba en la radio de la policía. Estaba hablando con ellos. Y echándonos risa. Y coge notas y escucha a uno decir. Y yo, ¿este quién coño es? Y dice uno. Este es Raúl Salvera. No sé qué. Y se pone... Y yo, pues no vea el pegue que se acaba de marcar. Y dice uno. Y yo, y yo, y otro, y otro. Se marcó por la mano con 3. Hasta compraba, ¿no? ¿Quién? Y le metí el premio porque eso, tío. El chico lo he visto tres veces. Yo lo he visto otras dos veces. Por lo que sé. Y por lo que sé. Más gente lo ha avisado. Y yo lo que le he dicho a Burry. Dicho yo. Mira, Burry. Le he maneado por esto, por esto y por esto. Porque le decía algo y no te hicieron que le saliera al punto del cipote. Es que... El chaval. El chaval es un poco pesado, ¿eh? No, a mí... O sea, no tiene maldad el chaval. Pero es que es pesado de cojones, tío. Por eso creamos este Discord. Porque estábamos... Estábamos sigo y un día haciendo recados. De Raúl Cervera. De Raúl Cervera. Bueno, sí. Un niño chico, Burry, tío. Un niño chico. O sea, el chaval no tiene maldad. No es de estos niños chicos que se ponen a pegar tiros ni hostias, ¿sabes? O sea, eso... No sé qué decirlo. De Raúl Cervera. Lo he hecho ya tres veces. Ah, el poli. A que no me había entrado. Perdón. El ex poli. Ah, calla. Igual estuve... Escúchame. Igual estuve media hora explicándole cómo hacer un CK al chaval. Más de media hora. Andarak. Hoy me llega una alerta de él. Me llega una alerta de él y coge... Van dos policías y se tira por un puente para abajo. Ahí estaba yo y estaba ayer me también. Ahí estaba cuando me he pegado. Yo llegué con el Charger y se pone nota de habla muerto. ¡Que me habéis matado! ¡Tala! Y bloqueando yo, vale. No he guiñado. Es que yo tampoco digo que el chaval sea malo. Y yo... No. Pero estoy muy pesado, tío. Es muy pesado. Con el mané. Estaba hablando conmigo y se escuchaba de fondo. ¡Mané! ¡Mané! Y hasta que el mané no le decía yo. Espérate que estoy hablando con el hermano. ¡Mané! ¡Mané! O si no, conmigo. ¿El hermano? Mira, es muy castigo. Es muy castigo. Yo... Espérate que estoy hablando, tío. Escucharme. Le estuve media hora. Media hora para decirle. Pon un barramé. Rellena el testamento. Barra do. Pondría. Yo tal. Le doy todos mis bienes a tal. Media hora explicándole eso. Más, más. Y que no lo entendía el chaval, ¿eh? Y yo le digo, a ver. Escúchame. Que tú coges. Pones un barramé. Haces que rellenas el testamento. Pones. Se le vería rellenando el testamento. O pones. Rellena el testamento. Lo que te salga a los cojones. Pones. Y en el do pones que se rellenaría eso. Le sacas unas capturas. Y ahí fuiste cuando le diste a Instagram. Sí. Le tuve que dar el Instagram. Porque me contaban no sé qué movidas. Es que las capturas. Es que no sé, tío. Es que yo las saco con el móvil. Y le digo, bueno, pues descargate el disco en el móvil, tío. Y las pasas por ahí, ¿sabes? Yo, tío, es que no sé qué. Le tuve que dar el puto de Instagram para que hiciera las capturas. Porque yo se callaba. Me estaba poniendo malo. Que le pidió hasta el teléfono personal, tú. De fuera de mente. Al mané, tú. Al mané. Y me dice, al mané, un día. Sí, sí, sí. Ahora lo llaman. Ahora lo llaman como día. Y coge el mané, el gilipollas. Me viene a los dos días y me dice. Ello, este pavo es un calcino. Está todo el rato llamando, güey. Sí, sí. Un tonto. Un güey. Se pone. Acabo de meter un cepazo a un policía tuyo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué pasa? Acabo de meter un cepazo a un policía tuyo por intentar robarme el Ferrari. Hostia. Pero pobreza yo, ¿no? Y a mi hermano me dio una vez. Y yo, al día siguiente, yo creo que fue eso. Y yo, el otro día, le di el número de teléfono. Y yo, el personaje y yo. Y no vea nota. Le pasa algo. Me llama el teléfono. Mané, que me veis con los amigos. ¿Quién es ese cuento? Y yo, en plan. Te lo digo como un bludo del mané. Y dice el mané. Sí, vale, no sé qué. Le cuelga. Y después ya. Estamos el mané y yo el otro día hablando. Y entra el raúl y dice, mané, ya no me coge ni el teléfono, no sé qué. Y dice el mané, no, si es que yo tampoco lo cojo. Si es que ya no lo cojo para nada. Y yo le dije, yo tampoco lo cojo para nada. El teléfono es para mí, para contestar WhatsApp, llamada y poco más. Y mucho. Yo solamente lo utilizo para ver el TikTok. Bastante. A mí no me ha escrito nada en Instagram porque yo creo que igual. Que no era admin, se lo creyó, ¿sabes? Le dije, oye, yo no soy admin. Y yo es que no vea, tío. No vea, bueno, se vea buena gente y todo. Pero es que es muy cancillo, muy seguido. Muy, muy, mané, mané, mané. ¿Cómo? El otro día estábamos haciendo un rol guay. ¿Qué estábamos haciendo? Es que no me acuerdo. Después otra cosa. Vendiendo armas. Estábamos vendiendo armas. Creo que fue el día que le pasó eso a Siglo, lo del dinero. Que estábamos con unos jambos raros. Que no los he vuelto a ver, por cierto. Los del autobús y los del gigoptero. Un no sé qué y el otro tontito. Sí. No, Rubén. Ah, Rubén. Yo todo tonto. Conway, cuéntale lo que te digo Rob. No, espérate, espérate, déjame acabar. Te lo juro, que estábamos haciendo el rol. Y nosotros, Raúl, por favor, ¿te puedes mover de sala? Porque es que estamos haciendo un rol y tal, no sé qué. Sí, 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 sí. Se movía de sala. A los dos minutos entraba. Raúl, que no has acabado un rol en dos minutos. Es que Raúl se piensa que son los roles como los suyos, tú. A mí, que como no es la primera vez que me dicen, tú, o me quitas de este gilipollas. No sé qué fue, creo que fue de Esco. Que coja, dice, yo con el recluto no voy a hablar tanto, no sé qué, porque había insultado a lo de tu mujer difunta. ¿Y qué te acuerdas de eso, no, de Esco, te acuerdas? Dígame. No. Esco, ¿has morido? Esco está mute. Ha muerto. Joder, hostia. Estar hablando con alguien. Bueno, pues, os he dado caído. El caso es que fue eso. Y yo pensando, digo, madre mía. Y luego es que es muy pesado, hermano. Muy pesado. Hablan muchísimo, tío. Muchísimo. Y le digo, respeta a los ciudadanos. Cuando vayas a hacer una parada, le dices, caballero, ¿se puede bajar de vehículo, por favor? Y coge, y con dos cojones le dice, ¿lo has entendido? Sí, sí, lo he entendido, lo he entendido. Dos metros más adelante, dice, tú, bájate del puto coche. Digo, pero no me habías dicho que lo habías entendido. Tiene más control que ese. Si quieres que saque uno que llega, te pillo el R8. Ese corre más que este, pero este tiene mejor control. Con el R8 te fongo marcha atrás. Con el R8 pillo 200, marcha atrás. Desco. Dime. ¿Te acuerdas de Raúl? Cuando tuvimos la... Se lo acaban de llevar al hospital al chorbo. ¿A quién? No lo sé, yo el mío es este. Yo llego y estaba ya todo eso. Ya estoy, ya estoy. ¿Te lo has dicho con güey? ¿El qué? Lo que te dio el tío Raúl Cerro de mí. De que le caía mal, que no sé, que no sé cuánto. No, porque... Fuera coñas, y esto es verdad, esto es verídico totalmente, le llegué a decir al Alermo, te pago 200.000 pavos, si metes tú al Raúl en tu banda, solo para que me dejen en paz. Creo que no tenemos grabado eso. Sí, literalmente. Eso te dije yo. Si me da 100.000 y lo es por cierto. Le dije, me da igual, me da igual, se los doy. Me suda la polla. Le doy todo el dinero que tenga. Y por un millón me lo cogía, ¿eh? Y como no lo... Y como no lo... No, le dijo atrás a Tanás. No, no, yo le dije atrás. Literalmente, tío, yo no, tío. Es que un chaval que para que sea la buena gente. Estuvo dos horas a la chiva y a mí, hablándonos, diciendo, puedo ir con ustedes, puedo ir con ustedes. No, Raúl, que estamos haciendo una cosa de banda, de mafia. Vale, vale, vale. Pero es que yo no digo nada, que tal, que no sé, que no, que es metagaming. Vale, vale, vale. Pero es que de verdad que no digo nada, que no, que es metagaming. Y al final nos tuvimos que ir, sigo yo, a jugar al TFT. Me estaba dando una ansiedad, llevaba todo el día, prácticamente todo el día sin fumar, me fumé igual tres cigarros seguidos casi. Me estaba dando una ansiedad que alucinas. Los polúmeros más negros colo un burro, Julio. Ya ves. Te lo juro, ¿eh? Yo no lo metí en la favela porque aparte no sé cuánto tengo metido en la favela. Yo sé que por lo menos tres o cuatro están que ni juegan. Mira, antes de esta mañana, miré lo de la salida en el disco y ponía MP-14 salido. Y digo yo, mira, ese es uno de los que yo quiero ir ya. Y se ha ido solo. Y digo yo, mira. Pero lo que me falta es echarlo de la favela. Porque si tú, por ejemplo, miras el registro de mi favela, habrán por lo menos cerca de 15 personas o 14. Y yo no quiero tanta gente. Aparte porque un grupito reducido es mejor de controlar que un grupo de 30 personas. O de 10 personas. Y lo sé por experiencia. Porque yo era Playtex, tenía una crew de 60 personas y ahora tú controlas 60 personas. Tienes que poner mínimo a dos jefes. Uno para 30 y el otro para otros 30. Ni con esas. Y exactamente, ni con esas. Y ya me está contando controlar a estos 10 cabrones porque se pelean por un puto bidón de 100 dólares. Así que, Puyete. Hostia, es que el otro día también los de tu favela... Joder, ojo, eh. Había uno que se lo estaba diciendo yo a estos. Digo, me están dando ganas de ir a pegarle un tiro del cara de ti. Estamos ahí. ¡Pégaselo! ¡Pégaselo! Y luego me saltan los otros cuatro que había ahí y me matan, tío. No, pues no, ¿sabes? Pégaselo, tío. Punto. Pégaselo. Vamos a ver. ¿Tenéis problemas? Pues pégaselo. Ya, ya, ya. Que después vengan ellos y dicen, ¿A quién voy a querer más? ¿A ellos o a ustedes? ¿A ustedes? Es que literalmente estaba bailando en una entrega de armas. Es que no funcionaba bailando en una entrega de armas, tío. El Ferrari es más duro, chaval. ¿El qué? Ah, eras tú el del Ferrari, Bulli. Vaya más duro. Qué duro es, chaval. Joder, no sabía que era estoy yo diciendo aparta. Me cago en Dios. Y yo te digo una cosa. ¿El Guisado David es tucto o le pica el culo? ¿Quién? El Guisado David es el PP dos Santos, el mecánico. Ese hombre ha pasado por todos los trabajos de la ciudad. Escúchame, ese hombre lo pillaron dos veces en la favela, los rosa, ¿vale? Una, me lo cargué yo, le revienté un bidón de gasolina, le ha dado un tiro y explotó y se cayó por acá en tiro abajo, ¿vale? Después lo pillaron otra vez, los rosa, le raparon, lo dejaron carbo y lo mataron. Chaco, guapo. Sí, sí, literalmente. Me lo apuntaron ellos. Y ahora se pone a buscar los rosa. ¿Para adquiere a los rosa, tío? Por aquí no sé cómo. Por aquí no sé cómo. El Guisado 2-4-2 creo que es el mecánico. Pero si ese tío, ese tío era mecánico, se quería meter en nuestra banda. Es mecánico, es mecánico. Sí, sí, ahora está en mi favela. Sí, sí, está en mi favela. Se quería meter en nuestra mafia y era mecánico. Está en mi favela de prueba. No, no, no. Se quería meter en nuestra mafia y era mecánico y quería ser segundo trabajo. Y cogemos y le voy a enseñar el punto de María porque me dan permiso para enseñárselo. Y cogemos y me dice, ah, no, pero si yo soy de favelas. Y le digo, ¿y qué quieres tener? ¿Ocho trabajos o qué? Claro. No, la gente normal va con un... El otro día le metí una bronca a uno de mis favelas por vender una puta pistola que el bronca le pega al Shabbat. ¡Guau! No sé ni quién estaba delante, pero se la pega y cua. Es que me la suda. Algo nota que vende una pistola por 140.000 pavos y digo... Creo que estaba tú delante. Y me viene... Creo que... No me acuerdo muy bien, pero yo creo que sí, ¿eh? No sé. No te fíes mucho, amigo. Yo estoy últimamente con el vídeo del 2. Que me dice una cosa y en los minutos ya se va a volver más. Coger nota, me viene todo emocionado y me dice, le vendió un pavo, una pistola por 140.000 pavos. Me quedo como dicen... ¿Eres tonto? Ves, yo, eso, a nivel de admin, uno de los motivos por los que no quiero ser admin, a nivel de admin, a mí me dice eso y le meto un manedor al servidor. Que yo sí, igual, lo que pasa es que siendo administrado me tengo que controlar un poquito más. Si me vendo una pistola en planto barata, pues, porque mira, porque le sobra lo que sea y que si luego el que venga más cortas le pilla, le fusila. Claro, yo solo digo, tú eres tonto y me dice, ¿por qué? Y digo, porque tú sabes que eso es invasión de rol? Y me dice, ah, no sé con un guanto. Y yo, que me zumba la polla, que hagáis lo que os salga de la punta del cipote porque es cierto, es decir, que no vendáis putas pistolas o putas armas y las vestéis. Así que se coméis una puta mierda, hacéis lo que os salga de la punta de la polla. ¿Sabes qué les puedes decir? Vended lo que queráis, pero como se entere que vendéis armas cortas yo no os voy a proteger. Véndelos tú a ellos, le coges al de las armas cortas y le dices, sé quién está, sé quién está vendiendo tú a mercancía. Escúchame, yo ahora, escúchame, yo ahora, estoy haciendo la norma de la favela por lo mismo. En otro día, una discusión, ya que me decían, que me decían el vidrio o no sé qué, y me digo yo, espérate. Y además me digo yo, espérate. Bueno, que tengo que ver con Manu una cosa. Vale, vale. Vale, y le digo yo, espérate. Y digo, si estáis peleando por un puto bidón de gasolina, ¿qué te pasa? y me dice, es que no me lo ha dado, que no sé qué, no sé cuánto. Y digo, escúchame este karma. Y digo, que se esté peleando por un puto bidón de gasolina y dice el otro chaval, sí. Y digo, vaya a pelear, niño chico, hermano. Pero pelea. Es más, mira, voy a poner aquí las normas de los pobres. Si queréis ponerlo mal. Esto sigue rodando y sigue grabando, ¿eh? Aviso. Sigue grabando. Vale. Lleva 45 minutos. Paso el carnutito, pero ya... Ahora ya no lo puede subir. Y todo. Se acerca un autito, pero ya tiró. Igual. Yo tengo guardado. ¿Qué tal? Nos hacemos una joyería. Está entrando. No, no hago joyería. Porque después se pone a mirar las ideas. ¿Puedo jugar yo también? Luego hay francotiradores que son Jesucristo Superstar en vinagre. Desco, cuando dices joyería contigo que éramos dos suelos, ¿cuánto me vas a ir al suelo? Sí, sí. ¿Tienes francotirador? Sí, pero me gustaría tener el pesado, aunque me lo dejases. Es que el pesado es tiro a donde lo estéis. Es tiro. Es que lo tenemos bugueado y nos sale que lo podemos comprar por 170.000 cuando es 1.700.000 para nosotros. Cómpralo por 170.000 y después lo das a Bull. O sea, el resto del dinero. No, no, lo que es el dinero, no. El arma. Ah, vale. Pues ya estoy entrando, vale. Matricular. ¿Te apuntas al arma? ¿Qué vais a hacer? Y a mí no me cuentan. Hijos de puta. Si me da un francotirador si me da un francotirador, si me da un güey o sí. Se puede hacer cuatro, así que entra, sigo. Ya, ya, porque me lo dices tú, pero del resto ya ves tú. ¿Cómo voy a negociar? Con güey. Ah, que vais a hacer un atraco. Con güey. Adentro que voy, papi. Dime, dime. ¿Al final qué has decidido? ¿Salirte de la policía o qué? Pues por una parte sí. La verdad que sí. Alermo, paso por ti. A ver qué cojones me van a decir esta gente. Sí, muy bueno. ¿Dónde te lo tengo dicho? Yo puedo parar de grabar, ¿no? Sí. Sí. Sí.